José Ramón Medina José Ramón Medina nació el 20 de julio de 1921 en San Francisco de Macaira, Estado Huarico. En vida fue abogado, ensayista, poeta, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la Nación y contralor de la República. Fundó la Biblioteca Yacucho en 1974. Formó parte de la Directiva El Nacional y de Papel Literario. El 14 de junio del 2010 falleció debido a un deterioro constante de su salud.